Bien. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar el conversatorio Pandemia, Economía y Educación, organizado por la Cátedra de Belén Nacional Yolando Ariamuno del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el Campus Tecnológico Local San Carlos. En el Campus Tecnológico Local San Carlos, la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales ha organizado desde hace unos cuantos años nuestra cátedra, ¿verdad? Le tenemos bastante cariño, ¿verdad? Con la intención de llevar o brindar a nuestra población, que es población tech, ¿verdad? Básicamente, de caderas básicamente ingenierías, aunque el tech también brinda turismo y administración. Y la idea es permitirles una formación más allá de los aspectos meramente técnicos, ¿verdad? Haciendo discusiones sobre aspectos sociales, políticos, económicos, culturales y demás que dentro del tech, dentro del cubículo del tech, pocas veces se discuten. Ese es el objetivo de nuestra cátedra, ¿verdad? Y en el contexto actual queremos traer las discusiones tan importantes relativas a los impactos del COVID-19 y de las acciones que se han surgido a partir del COVID-19, ¿verdad? Para nuestra sociedad y en general, ¿verdad? El COVID-19 ha potenciado un montón de fenómenos, ¿verdad? Y ha servido para que se potencien otras agendas, ¿verdad? Que venían ahí de antemano y que tenemos que, que vale la pena discutir por las repercusiones para nuestra sociedad y para el modelo de sociedad y para el modelo de universidad que tenemos. En ese sentido, cuando estábamos pensando qué charlas organizar al respecto de esta situación, consideramos imprescindible discutir acerca de la universidad y acerca del impacto de políticas neoliberales tanto en la universidad como en el país, ¿verdad? Entonces, ese es el origen de la charla de hoy. Participa Carmen Camaño, ¿verdad? Con quien había conversado mucho antes de la pandemia, ¿verdad? Tenemos una charla pendiente y que ya nos ha colaborado en el pasado en la cátedra. Ella es del Instituto de Investigaciones Sociales. El historiador David Díaz Arias, ¿verdad? Que también ha estado discutiendo sobre el Estado neoliberal y muchas otras investigaciones interesantes al respecto. Y el economista Sofía Guillén, ¿verdad? Que en todas estas discusiones siempre aparece, ¿verdad? Yo creo que Sofía es como una de las figuras críticas, ¿verdad? De la economía nacional, que está muy dominada por la ortodoxia, ¿verdad? Entonces, siempre es refrescante escuchar a Sofía, ¿verdad? Entonces, les desean escuchar a Luis Paulino para escuchar algo diferente, ¿verdad? Que no sean voceros, ¿verdad? De Iván, los voceros de Banco Central. La dinámica de la charla, bueno, el profesor Adrián Jaén, profesor de nuestra escuela, va a hacer una contextualización y después, cada uno de nuestros editores contará con 20 minutos antes del periodo de preguntas. Empezaremos por Carmen Camaño, después seguiremos con David Díaz Arias y finalmente con Sofía Guillén, posterior a la cual haríamos un periodo de preguntas. Las preguntas las pueden realizar ya sea mediante el chat, el asistente de la cátedra, que se llama Alejandro Camacho, las va a ir recopilando, tanto las que se hagan acá, como las que se hagan vía Facebook. Y en el periodo de preguntas, las personas que estén conectadas vía Zoom podrán preguntar también directamente. Sin más que decir, le voy a dar pase a Adrián para que nos colabore y agradecerles a Carmen, a Sofía y a David por la participación y la buena disposición a colaborarnos en esta nueva modalidad de hacer las cosas, que no llamar la nueva normalidad porque es un concepto medio sospechoso. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Un saludo a Carmen, a David, a Sofía. Un gusto compartir con ustedes en esta charla. Un saludo también a todas las personas que nos están escuchando, viendo. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿verdad? Me dieron 10 minutos para hacer esta breve contextualización y la idea sería ver un poco, bueno, qué, digamos, qué ha estado pasando, digamos, en la economía mundial y la relación, digamos, de la crisis sanitaria, de la pandemia. Lo primero que habría que decir es que estamos viviendo una situación muy particular. Nos enfrentamos como humanidad a un proceso de transformación enorme, pero no todo esto tiene que ver con el COVID-19. Ciertamente una situación de pandemia global es algo que trastoca todas las esferas de la vida. Como humanidad nos hemos enfrentado ya con anterioridad a circunstancias similares, como por ejemplo la peste negra hubo única en Europa en el siglo XIV, o la gripe española a finales de la Primera Guerra Mundial y bueno, y algunos años después todavía estuvo por ahí. No podemos comparar la pandemia actual con ninguna de las dos. La peste negra mató y con esto los historiadores no tienen un acuerdo claro, entre un cuarto y la mitad de la población de Europa. Los cálculos más reservados plantean unos 25 millones de personas muertas. La gripe española, por su parte, fue ocultada por las potencias beligerantes para no crear pánico contra la población o darle ventaja a las otras potencias que estaban en guerra y esto produjo que sus efectos fueran más catastróficos, aunque también es difícil medir, dado que se oculta información, el impacto que tuvo esta pandemia. Sobre el COVID-19 todavía es mucho lo que ignoramos, pero pasando por encima de las teorías de la conspiración, incluyendo las mutuas acusaciones diplomáticas en Estados Unidos, basándonos en los datos científicos de otras cepas virales similares, como la gripe H1N1, que también fue considerada como una pandemia. Sabemos que la crisis sanitaria se puede superar cuando alcancemos la inmunidad de rebaño o colectiva, que llaman. Esto puede ocurrir de dos formas, cuando se tenga lista para ser distribuida una vacuna efectiva o cuando, a través del contagio natural, alcancemos la inmunidad colectiva necesaria, que para el caso de la cepa de coronavirus se calcula que debe ser entre el 70 y el 80 por ciento de la población. Se estima que ambas cosas podrían tardar todavía un año más, más o menos. El gobierno de Costa Rica ha publicitado dos ideas. La primera idea es que la crisis sanitaria va a pasar, lo cual es cierto, como ya dijimos, pero como también dijimos antes, probablemente no va a ocurrir esto pronto. La segunda idea que promueve nuestro gobierno y otros gobiernos también, es que cuando pase la crisis sanitaria todo va a volver a la normalidad. Y esto es falso. Y es importante advertirlo y es importante decirlo. La economía mundial venía muy mal desde el 2019. La mayoría de los economistas, independientemente de si se asumían o eran considerados de izquierda o derecha, vaticinaban una fuerte crisis durante el 2020 o el 2021. La crisis sanitaria del COVID-19 lo que ha hecho es catalizar o acelerar procesos económicos que venían jugándose desde hace rato ya. En realidad no hemos salido de la crisis económica que inicia en 2008 y las políticas monetarias que han impulsado los gobiernos y los bancos centrales no han logrado valiar la crisis que no es solamente una crisis financiera, sino que es una crisis orgánica. Es decir, es una crisis del sistema capitalista como sistema. Algunos ejemplos de esto son que, por ejemplo, Estados Unidos a finales del año pasado, que era la locomotora del G7, es decir, de los países que se consideran los países más ricos del mundo, tenía un triste crecimiento real del Producto Interno Bruto de un 2.3%. En las demás economías del G7 y en algunos países emergentes el panorama se veía todavía más desolador. Por ejemplo, Canadá tenía un crecimiento del 1.3%, Francia del 1.3% también, Japón el 1.2%, igual que el Reino Unido, Rusia 0.9%, Brasil 0.5%, Alemania 0.4%, México 0.7%, Italia no tuvo crecimiento, Turquía menos 2.2%, 2.6% y Argentina menos 5.8%. Esos eran, digamos, el crecimiento económico de países importantes en la economía mundial a finales del 2019. Solo China, India e Indochina mostraban un crecimiento aceptable, aunque mostraban también una fuerte desaceleración económica. Ya a finales del año pasado, según los índices de actividad industrial, el sector manufacturero ya se podía considerar en recesión y la economía se mantenía en movimiento gracias a la actividad de los llamados sectores de servicios, sobre todo salud, educación y turismo. Y bueno, la realidad es que no hemos estado, como se decía anteriormente, no hemos dejado de estar en crisis desde el 2008. Durante los últimos 10 años, la economía mundial ha tenido más bien un crecimiento objetivo. Hay algunos indicadores económicos que se han cacareado mucho como demostración de que la economía iba mejorando, como por ejemplo el bajo desempleo en Estados Unidos. Sin embargo, estos indicadores son engañosos, porque dentro de las personas que se categorizaban con empleo, se incluyen a los trabajadores temporales a tiempo parcial, por cuenta propia, y quienes tienen niveles salariales por debajo del mínimo. Entonces, bueno, dado que la economía estaba siendo sostenida por los sectores de servicios, ¿verdad? Cuando viene la pandemia y se hunde el sector de servicio por las políticas de economía mundial, bueno, entonces la economía mundial colapsa. Es claro que hay mucha gente que viene sobreviviendo, algunos solo intentando sostener el nivel de vida que tenía anterior a la crisis. Mucha gente ha estado sobreviviendo a punta de endeudamiento, ya sea para sostener el nivel económico que tenían, o realmente para sobrevivir. Entonces, el problema del endeudamiento en este momento es masivo. No es solo un problema de la gente común y corriente, la gente de a pie. Para esto es claro, para todos es claro que es un problema de los gobiernos también, que están casi en todo el mundo con déficit fiscal muy importante, al igual que el gobierno nuestro, pero también es el problema de muchas pequeñas y medianas empresas que están también, antes de la pandemia, estaban con el agua al cuello, obteniendo ingresos para medio sobrevivir y pagarle a los acreedores. Al igual que muchas familias que trabajan ahorita de sol a sol para pagar las cuentas monetarias. Es sobre el problema de la deuda, se podría, y nos podríamos referir más adelante, tal vez si quedara tiempo, creo que no. Pero bueno, lo cierto es que la profundidad de la crisis económica que estamos viviendo en este momento no tiene parangón. Muchos economistas serios la comparan con la crisis de 1929. Incluso algunos dicen que podría ser peor. De hecho, bueno, probablemente un impacto de una crisis como la de 1929 en este momento sería peor, dado que en 1929 el 80% de la población todavía seguía sobreviviendo de la agricultura de subsistencia, a diferencia de ahora en donde hay, ¿verdad? Más de la mitad de la población, dependiendo de los países, que es gente de la clase trabajadora y necesitan de un salario para poder sobrevivir. Entonces, se están dando en este momento fenómenos inéditos, como por ejemplo, uno de los indicadores de las precesiones en la inversión de la curva de rendimiento. Esto es que los bonos a corto plazo pagan mejor que los de largo plazo. Sin embargo, nunca habíamos tenido una circunstancia en donde tuviéramos intereses negativos, como pudimos ver a finales del 2019. Las tasas de interés de los bancos centrales son tan bajas que incluso bancos comerciales han empezado a ofrecer tasas de intereses negativos. Hay un banco hipotecario en Inamárica que ofreció una tasa de interés del 0,1%. Es decir, te pagaban por adquirir una hipoteca. La idea, digamos, es que si hay préstamos baratos, las compañías aprovechen el crédito barato, compren maquinaria, contraten nuevo personal y se reactive la economía. Sin embargo, esto no es lo que está ocurriendo debido a la caída de la tasa de ganancias. Las empresas invierten no porque tengan un préstamo blando, sino porque aspiren a tener ganancias. Y eso es lo que no está ocurriendo desde hace rato. El otro fenómeno que nunca había ocurrido es que el precio del petróleo alcanzara también números negativos. El 20 de abril pasado vimos cómo el precio del barril del petróleo llegó a costar menos 37 dólares. Y bueno, aunque se ha querido explicar el fenómeno de este inusual precio del petróleo a partir de la crisis sanitaria, lo cierto es que más bien lo que indica es la profundidad de la crisis económica actual. Ahora, la pregunta es cómo llegamos a esta circunstancia. Y voy a compartirles una presentación. Creo que no me va a dar tiempo de que la podamos ver toda. Bueno, si no la comparto. Vamos a ver. Ok, lo que quiero es como dejar algunas ideas, digamos, como sobre el tapete nada más. Esto que estamos viendo es una comparación entre el ciclo financiero y el ciclo económico en Estados Unidos. Este, vean cómo, ¿verdad? El ciclo financiero pasa a ser cada vez más importante, ¿verdad? Y, este, digamos, empieza a tener, digamos, a partir de los 70s una cierta independencia de lo que algunos economistas llaman la economía real. Este, vean que, y esto es lo que me parece muy importante, cómo la crisis financiera del 2008 ocurre porque coincide, ¿verdad? Un bajonazo en, 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 en la curva financiera y un bajonazo al mismo tiempo en la, digamos, en la economía real, podríamos decir. Este, esto es una comparación del Producto Interno Bruto Mundial con las ganancias de las empresas financieras, como para que vean, digamos, cómo, digamos, esto es un fenómeno que se ha ido acumulando con el tiempo. Este, y estos sí son datos, digamos, como más de ahorita, ¿verdad? Esto es, este, la caída, digamos, económica que ocurre ahorita en el 2020 y una comparación entre las, lo que llamamos economías avanzadas y economías emergentes. Por acá está un gráfico donde se puede ver una comparación entre la caída del Producto Bruto Mundial, este, ahorita y en el 1920, 1940, un poco como para que veamos la dimensión de la crisis. Y esto es otra cosa, digamos, que no es que nunca haya ocurrido, pero que sí hace mucho tiempo no ocurría. Y es la caída de los precios de las materias primas. No ocurría desde la crisis de 1929. Y, este, un poco, bueno, yo lo que quería enfatizar es la profundidad de la crisis económica a la que nos enfrentamos y quería dejar como estos datos sobre el tapete, a mí ya se me acabó el tiempo. Entonces, bueno, eso es como para hacer una breve introducción. Muchas gracias, Adrián. Yo creo que, bueno, viendo estos datos, ¿verdad? Si antes de esta crisis y antes de esta situación éramos bastante pesimistas, ¿verdad? Bastante apocalípticos casi respecto del futuro, ¿verdad? Y la situación que íbamos a tener que enfrentar, esta crisis nos vuelve aún más, ¿verdad? Ahora voy a darle el pase a Carmen, ¿verdad? Para que nos realice su exposición. Seguramente va a ser muy, muy alegre que hacerla. Carmen. Hola, muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto estar acá y compartir con Benjamín, por supuesto, con Adrián, con David y con Sofía. Yo voy a compartirles también pantalla. Quisiera presentarles... Yo quisiera contarles un poquito sobre los resultados de una investigación que hemos venido desarrollando con un equipo de trabajo desde hace ya tres, un poquito más de tres años. La investigación desarrollada en el Instituto de Investigaciones Sociales sobre la internacionalización liberal en la Universidad Pública en Panamá, Nicaragua y Costa Rica. Esta investigación se centró más en el caso de Costa Rica y tal vez un poco en la línea de lo que estaba planteando Adrián, de que toda esta crisis no inició ahora con la pandemia. Mi referencia es específicamente cómo esta crisis afecta a una universidad que ya de por sí está muy, muy vulnerable a todos los embates de las crisis económicas y las transformaciones que se han venido dando desde hace ya muchísimos años. Entonces, yo me voy a centrar en la educación superior pública y como estudio de caso en la Universidad de Costa Rica para poder entender un poco qué es lo que está pasando. A raíz de esa investigación que les cuento, sacamos un libro. Bueno, todavía no ha salido. Está en proceso de edición, pero ya está terminado. Se llama La U en Venta. Disputas, Actores y Negociaciones en la Transformación de la Universidad de Empresa. Porque lo que estamos apuntando con el equipo de investigación con el que veníamos trabajando es que esta situación de la universidad ha generado una transformación que ya no ubica la universidad en el vínculo con aquella universidad que venía de la reforma de Córdoba de 1918, sino con una universidad de empresa más similar a las universidades en Estados Unidos y en Europa. Ha habido muchísimos modelos de universidad y podemos tener dos diferentes tipologías que aquí se las presento, pero en realidad hay una coincidencia de que desde la reforma de Córdoba hubo una transformación en las universidades latinoamericanas en donde la universidad se declaró autónoma, libre, emancipadora, si lo cumplió o no lo cumplió, ya eso es otro tema, pero por lo menos tenía esos objetivos. Pero a partir de los años 80 ha venido toda una transformación que tiene que ver con, digamos, la destrucción del estado de bienestar en donde esa universidad libre, emancipadora tenía un sentido, a pasar a una universidad corporativa, una universidad de empresa, que es la que conocemos hoy en día. Sin embargo, a veces nos confundimos porque seguimos teniendo un estatuto orgánico que se vincula más al ideal de una universidad más liberadora, pero en la práctica la universidad no es eso y esto se los voy a tratar de demostrar en lo que sigue. A la luz de la reforma de Córdoba, la universidad de Costa Rica tuvimos el tercer congreso universitario de 1973, desde el cual se genera ese vínculo entre docencia, investigación y acción social. Y además la universidad, desde la constitución del 49 venía estableciéndose como un espacio garantizado en donde las personas podían tener acceso a los estudios más importantes, a los estudios más altos, al humanismo, a las ciencias, etcétera, etcétera, a las artes, de manera que el estado debía garantizar ese acceso. Pero si pensamos en lo que pasó en el tercer congreso universitario de la UCR, ya Daniel Camacho, quien coordinó ese congreso, nos venía señalando que había una serie de disputas, que había unas tendencias que eran contradictorias en sí mismas y que esas tendencias apuntaban generalmente a tener una idea de universidad que era más encapsulada, más cercana a ciertas élites políticas, sobre todo el Partido de Liberación Nacional, a tendencias más tecnocráticas. Eso ya venía desde allí, pero de alguna manera hubo una condición diferente por el contexto que había, por los grupos que estaban en el poder en esos momentos y grupos de resistencia que fueron generando una universidad como la conocemos en el Estatuto Orgánico que seguimos más o menos seguimos actualmente. En los años 80, esa polarización que se dio de alguna manera en 1973, pero que se pudo negociar, se evidenció mucho más. Había un modelo de sustitución de importaciones del estado de bienestar que empezó a hacer una gran crisis, hubo la gran depresión de esos momentos en los años 80 y se inauguró el sistema neoliberal con los programas de ajuste estructural. Como dice Naomi Klein, es una terapia del shock, lo que se hizo en donde se empezó a privatizar, a desregular y flexibilizar. Y eso tuvo un gran impacto en las universidades que, de hecho, empezaron a ver con más fuerza la dificultad para conseguir financiamiento. En los años 90, esta tendencia ya estaba más legitimada y se profundizó. La Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos internacionales, empezaron a hacer que la educación fuera transformada definitivamente, que pasara de ser un bien común a ser una mercancía que es objeto de intercambio a nivel mundial. Y entonces, en ese momento quedó clarísimo que la universidad, esa universidad de la acción social, de la investigación, de la docencia, vinculada con las comunidades, autónoma, con libertad de cátedra, no era funcional en el sistema. Y entonces, se empezó a impulsar un modelo de universidad de empresa que fuera funcional a este nuevo modelo económico. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque las universidades en realidad no solo son organizaciones que forman personas para la ciudadanía, sino también porque son un centro de crítica muy importante. Pero se empezó a impulsar entonces que la privatización y la mercantilización del conocimiento fueran el centro de la actividad académica. Y entonces, se empezó también a impulsar formas gerenciales para el control, el control, la eficiencia, la cuantificación y la predictibilidad. Es ahí en donde los administradores de negocios y los ingenieros empiezan a tener un papel fundamental en la dirección de las universidades. Se propugna por un aumento en los costos de la matrícula y empieza con más fuerza lo que ya existía antes, que era el interinato. Pero se genera una legitimación de ese interinato en las universidades, porque la precarización laboral es un resultado y también una causa de muchas de las condiciones que actualmente vivimos. Entonces, tenemos precariedad docente con contratos temporales y bajos salarios y la terciarización de servicios que se llaman servicios no esenciales, como los de limpieza y seguridad. Al mismo tiempo que esto sucede, aquella democracia académica de la universidad empieza a decaer también. Los espacios académicos de toma de decisiones empiezan a ser espacios más administrativos o burocráticos, en donde la participación del personal docente se disminuye en la medida en que va aumentando la condición de interinato. Y hay un rechazo de la universidad crítica y en vínculo con la sociedad, lo que implica un cuestionamiento constante de la acción social o la extensión en las universidades y también un cuestionamiento y rechazo a las carreras de humanidad, ciencias sociales y artes, porque se supone que no son afines al mercado. Los organismos que están impulsando estas transformaciones, ya mencioné algunos, pero en realidad es una red importante, en donde está la OMS, la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la misma UNESCO. También está Europa, bueno, ahora quién sabe cómo va a quedar el proceso Bolonia en Europa, pero ese fue un proceso complejo. Que impulsó muchísimo las transformaciones porque Europa necesitó abrir los mercados de la educación, especialmente de la educación superior, para sus propias universidades europeas. Entonces, desde el proceso Bolonia, se impulsó una serie de capacitaciones, de asesorías, de técnicos que vinieron acá a recomendar cómo deberían de ser las universidades de América Latina para que se pudieran abrir a esos mercados europeos. Y participaron redes de universidades muy importantes como la UAL y el ZUCA para promover procesos de evaluación, acreditación y compromisos que implican que las universidades se van a hacer más homogéneas, que las universidades se van a hacer más homogéneas, que las universidades se van a hacer más homogéneas, que las universidades van a transformar sus programas de estudio para que se parezcan a aquellos programas en Europa y Estados Unidos, de manera que pueda haber equiparación de diplomas y que pueda haber más intercambio. Esto implica una política neocolonial, porque generalmente no son los programas de América Latina los que transforman los programas europeos, sino hoy es al revés. Y además, compromisos de financiamiento, por ejemplo, la construcción de edificios, es uno de los medios por los cuales también hay una serie de transformaciones de las universidades para ajustarse a lo que dictan los organismos internacionales. Hay una visión en estos organismos que es economicista. Se desarrollaron desde hace muchos años informes sobre la educación en nuestros países, por la OCDE, por el Banco Mundial, pero también por la Academia de Centroamérica, por ejemplo, acá en Costa Rica. La Academia de Centroamérica es una organización en donde participan grandes políticos nacionales, ministros, exministros, muchos de ellos del equipo económico del actual gobierno de Carlos Alvarado, que determinan cómo debemos nosotros funcionar en las universidades. De paso, Academia de Centroamérica tiene una universidad privada que se llama Leeds University, y esa universidad es la universidad que llaman para los líderes, en donde participan precisamente muchas de estas personas de Academia de Centroamérica. Y también el informe del estado de la educación, que se ajusta a los parámetros que la OCDE define, en donde la educación es vista nada más en función de la docencia. La docencia se mide por número de estudiantes matriculados y graduados. Se descarten las ciencias sociales, las humanidades y las artes porque no se ajustan al mercado. No consideran que la acción social es importante para el desarrollo del país, entre otros aspectos que tienen esos informes. Y a partir de esos informes es que se determina cómo debe ser la educación superior o la educación general en el país. Ahora, en estos informes participan muchas personas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCR. Entonces, en esta investigación ha sido muy interesante ver cómo hay una puerta giratoria, en donde personas de las mismas universidades participan en organismos internacionales, que participan también en los gobiernos, y entonces de pronto políticas que nos parece vienen desde afuera, en realidad vienen desde adentro. Entonces, ya tenemos en realidad un modelo corporativo. Ahora, para generarlo ha habido todo un proceso de gubernamentalidad, siguiendo a AFCO, ¿no? Es un proceso de control que se va gestando a partir de las diferentes políticas que se instauran en las universidades. Una de ellas es la internacionalización homogenizante, a la cual ya me referí, en donde se ajustan los programas, los criterios de evaluación, y en donde termina universidades europeas y estadounidenses dictando lo que nosotros debemos hacer desde acá, y lo asumimos como excelencia académica, ¿no? Nosotros, como parte de la academia, hemos incorporado esos criterios y seguimos ajustándonos a ellos, de manera de que no los cuestionamos. Hay un proceso de mercantilización que es claro, por ejemplo, se impone el emprendimiento, el emprendedurismo, y además se nos evalúa en función de que podamos vender, generar patentes, insertar en el mercado los productos que surgen de la universidad. Y a la par de eso, se ha construido una gran precariedad laboral. Entonces, en este proceso, perdemos la autonomía. Cuando hablamos de que la policía se mete en el campus universitario y que nos viola la autonomía, en realidad estamos viendo solo una parte de lo que es la autonomía. La autonomía ya se perdió porque nuestros programas, porque nuestros criterios de evaluación no son los nuestros generados a partir de nuestras condiciones y no son los que hemos ido incorporando en consenso, ¿no? Porque tampoco es que nos hemos resistido, sino que los hemos ido aceptando. Y entonces, todos esos procesos han implicado que la excelencia sea un buen medio para el control social, ¿no? Otras formas en donde se nos imponen estos criterios es a través de cuestionamientos y disminución de los salarios y sus componentes. La precariedad laboral, a la que ya me he referido varias veces, porque eso permite que las personas tengan miedo de no ser contratadas posteriormente, que tengan miedo de decir lo que les pasa. Y por el otro lado, que aspiren también a ser parte de ese sistema en donde hay muchísimo prestigio y muchísima posibilidad de mejorar su salario. Ahora, en la crisis fiscal, bueno, en la que estamos, pero que se evidenció todavía más en el año 2017-2018, nos encontramos con que esta universidad de empresa no pudo sobrellevar una lucha en contra de la reducción de un presupuesto universitario que ya venía siendo cuestionado desde hace muchísimos días. Se redujeron 10 mil millones de presupuestos. Se creó una comisión y la Asamblea Legislativa que analiza el FES. No se devolvió el IVA que se había dicho que se iba a devolver cuando empezara a regir la ley de mejoramiento de las finanzas públicas. Se redireccionaron 35 mil millones del presupuesto para el 2020. No se aprobó el presupuesto para el 2020 y hasta ahora, hace poco, se aprobó un presupuesto extraordinario. Y todo esto implica que la universidad está siendo muy atacada y que hay una serie de propuestas que implican su privatización. Cómo que la universidad se autofinancie mediante la venta de servicios, que baje los salarios del personal, que se aumente el precio de la matrícula. Es un tema que no ha salido a la luz pública, pero que está ahí presente. Que el Estado financie las becas de estudiantes de universidades privadas de manera que sean los recursos privados los que financien a estas instituciones. Se reviste la acción social y de hecho la acción social está siendo muy, muy atacada desde hace bastante tiempo y en los últimos tiempos con un ataque directo a programas institucionales de acción social. Y que las sedes se vinculen solo al mercado regional. Entonces, que las carreras que ofrecen las sedes sean solamente aquellas que puedan generar un trabajo dentro del mercado que existe. En todo esto, tanto Conare como el rector Henry Jensen, han impulsado una agenda corporativa y han sido partícipes directos. Primero en la negociación del FES, que se hace anual y no quinquenal desde 2015. En la denuncia de la convención colectiva y la disminución de las anualidades de trabajadores y trabajadoras de la UCR, pero sin buscar una justicia salarial porque se rebajan las anualidades aduciendo que son demasiado altas, pero no se hace nada en función del personal interino, que gana muchísimo menos que lo que los medios apuntan. Las medidas de contención del gasto que se establecieron ante la crisis afectan a sedes regionales, la acción social y al personal interino. Y entre ese personal, la mayor parte son mujeres. Formas no participativas de enfrentar la demanda por el presupuesto universitario se impulsaron de manera que se acalló muchísimo la protesta, e incluso la última que fue llamada por la rectoría fue una marcha de blanco por la acera y en silencio. Y esto obviamente fue un fracaso frente a la necesidad de protestar realmente. Se separó a la universidad de la sociedad en el marco de la crisis fiscal y sectores sociales nos reclaman a las universidades que los dejamos solos. La firma de un acuerdo del FES que redireccionaba 35 mil millones de gastos de capital se criminalizó a estudiantes que hicieron bloqueos de calles en protesta y hubo un desentendimiento total de lo que pasaba con la universidad y su presupuesto al punto de no ir en unos año y medio, dos años a las sesiones del consejo universitario. ¿Por qué señalo esto? Porque es importante pensar en cuál es la actuación de las autoridades en la gestación de esta crisis universitaria y lo que estamos enfrentando ahora. Y lo que estamos enfrentando ahora es que es una universidad empresa enfrentando una pandemia. Por lo tanto, no es una universidad que está dispuesta al cuido de la vida, a la atención de las necesidades del personal y del estudiantado. Hubo un cierre abrupto de residencias estudiantiles y desalojo de estudiantes sin preparación y apoyo. Se dividió el monto de las becas en dos tractos sin avisarles ni considerar las condiciones del estudiantado. Hubo un aviso al personal de la empresa subcontratada de limpieza para decirles que se iba a suspender el contrato. Todo eso en medio de la pandemia y la necesidad del distanciamiento social. Hubo una demanda de que el 15% del personal volviera a la universidad. Sin embargo, la universidad, y pienso que esto es parte de la necropolítica, la universidad decidió a qué cuerpos exponían a la pandemia. Y estos son los del personal de seguridad, el personal de limpieza y administrativa. Se amplía el retiro de cursos, pero a costa de disminuir o eliminar becas. Entonces, sí, se ha triplicado el número de estudiantes que retiran cursos, pero a costa de quedarse entonces sin un sustento importante. Se da entrega de tablets y tarjetas, sí, lo cual está muy bien, pero eso no resuelve los problemas de conexión. Entonces, todo esto para mí muestra que hay una preocupación por disminuir gastos. Y en esa preocupación por disminuir gastos, no se está analizando las condiciones de ciertos sectores más vulnerabilizados y está actuándose de una manera costo-beneficio y no desde la perspectiva de una universidad humanista. La universidad, frente a la pandemia, encuentra entonces a estudiantes sin acceso a internet, a estudiantes con dificultades socioeconómicas que quedan en una situación más vulnerabilizada y sin posibilidades de seguir obteniendo una beca. Se hace entonces una brecha muchísimo mayor entre estudiantes que no pueden tener acceso a la universidad y estudiantes que tienen todas las condiciones. Y por su parte, el personal docente debe afrontar individualmente todos estos cambios y pagar por electricidad, equipo. Y se genera una triple jornada laboral en un solo espacio-tiempo que afecta especialmente a las mujeres. Y la respuesta de la universidad desde la oficina de bienestar estudiantil es que la gente diga nada más basta y que con eso se arreglan las situaciones. Entonces, tenemos una negación de estas condiciones que se está enfrentando la gente en la universidad. Por su parte, también la oficina de divulgación difunde estas concepciones que son claramente de una universidad de empresa, ¿no? En donde solamente ve el beneficio, costo y gasto, o costo de oportunidad. Se habla de que el trabajo remoto tiene muchos beneficios para la institución, de que las personas van a ahorrar dinero. Incluso en el Día del Trabajador, la editorial de la Universidad de Costa Rica saca un, esto es en Instagram, saca esto que dice, trabaja duro, diviértete y haz historia. De Jeff Bezos, el dueño de Amazon, quien está enfrentando unas huelgas muy grandes, precisamente porque tiene a sus trabajadores enfermos y cuando se enferman mucho, entonces los despiden, ¿no? Entonces, este es el modelo de universidad que tenemos. Finalmente, hay mucha dificultad entonces para resistir todo ese sistema. Primero, por la criminalización de la protesta, que ya sufrieron estudiantes que bloquearon en calles. Procesos de control social dentro de la misma universidad y además un proceso de gubernamentalidad que hace que la gente acepte a la universidad corporativa que es excluyente. Es decir, hay un etos que ha cambiado. La universidad, su sentido ha variado totalmente. La fragmentación de los diferentes sectores de la universidad y la falta de democracia universitaria. Tenemos un rector interino nombrado por el consejo universitario que a su vez nombró vicerectores afines, ¿no? A su estilo de trabajo, pero nadie votó por esa persona nunca. O sea, él fue nombrado por el rector que acaba de salir en Jensen, ¿no? Entonces, no tenemos un sistema democrático en estos momentos. Hay un ataque directo de sectores políticos empresariales y la prensa en conjunto con sectores al interno de la universidad y es muy difícil enfrentarse a los ataques tanto de adentro como de afuera en estas condiciones de crisis. Y esta crisis, junto con la crisis financiera, vienen legitimando los recortes al presupuesto frente a una universidad que está muy separada de sectores sociales, que ya ni siquiera está apostando por la acción social. Y con la crisis de la pandemia, esto se termina de legitimar. Y por lo tanto, entonces, no solo estamos fragmentados, sino que no nos vemos, no tenemos un espacio real, físico, en el cual plantear nuestras demandas. Y con todo esto, entonces, termino pensando en que estamos ante un panorama realmente muy complicado, muy difícil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Precisamente las universidades se han convertido en un agente al que se apela mucho en la pandemia, ahora se habla de la universidad, el papel de la universidad. Pero hay una gran contradicción, finalmente, entre eso y lo que debería ser la universidad. Porque, finalmente, el papel que se pierde de la universidad, ¿verdad? Y destaca en muchos casos, que es que se convierta en un agente para reactivar la economía, no es, o no se podría sospechar, no es el papel de una universidad, ¿verdad? Si se elimina o se desprestigia o se debilita la acción social, finalmente el tipo de participación es muy cuestionable. Vamos a hacer un pequeño cambio. Muchas gracias, Carmen, por la intervención tan interesante. Vamos a hacer un pequeño cambio y le vamos a dar el pase a Sofía ahorita y después a David. Sofía. Muchas gracias. Disculpa, David, ahí tuve que pedir el cambio porque a las tres tengo otra reunión, pero voy a procurar ser breve sobre lo que quisiera comentar por acá. Vamos a ver. Creo que lo primero y más importante es conseguir puntualizar cuáles son las lecciones que podemos aprender de los momentos antes del COVID y del COVID, ¿verdad? Doña Carmen ha hecho, creo yo, una extraordinaria exposición de cuál era el estado de la cuestión de las universidades públicas antes de la pandemia, ¿verdad? Y cómo eso acaba agudizando o profundizando muchas de las contradicciones, desigualdades y problemáticas internas de las universidades. Pero yo quisiera dejar sobre la mesa un punteo de al menos cuatro lecciones que necesitamos aprender de la pandemia y dentro de ellas una me va a conducir a las universidades públicas. ¿Por qué yo insisto en este mensaje? Porque yo insisto en que la pandemia tiene que enseñarnos cosas. Es decir, aquí hablan mucho de una nueva normalidad, pero a mí esa nueva normalidad me preocupa. ¿Qué es esa nueva normalidad? ¿Hacia dónde va esa nueva normalidad? ¿Realmente implica un cambio, una mejora o vamos a profundizar un modelo de desarrollo que ya traíamos? Entonces, lecciones que creo que hay que tener clarísimas en este debate. Número uno, Costa Rica venía de un tremendo proceso de desigualdad y desempleo. Contrario a lo que creemos, nuestra tendencia de desigualdad ha ido subiendo mientras que la de América Latina ha ido bajando. Pero además nuestras tasas de desempleo en 10 años se dispararon de una forma histórica, pasando de 4.6% de desempleo en el 2007 a casi un 12.5% en el 2018. Y ya ven que cerramos también con altos números 2019 e iniciamos con 2020, unos muy fuertes. Y yo quería mostrarles además este grafiquito de acá que voy a compartir con ustedes. Espero que lo estén viendo. Este grafiquito es una proyección que hace la Cepal que a mí me parece tremendamente reveladora sobre nuestra posición con respecto a América Latina. Porque sí, hemos estado muy bien muchos años con respecto a América Latina, pero eso cada vez ha ido empeorando más. Costa Rica ha ido empeorando sus condiciones laborales y de desigualdad cada vez más. Aquella noción de la Suiza centroamericana, todo este mito, ¿no? Cada vez es más claro que era un mito, porque resulta que nuestro país está entre los principales de la región con tasas de desempleo altas. Estoy hablando de que dentro de América Latina, Costa Rica está entre los países con más alto nivel de desempleo. Y estos eran datos antes de la pandemia, ¿ok? Se los quería yo mostrar y dejar sobre la mesa, un poquito para que tengamos claro de dónde veníamos. ¿Verdad? Entonces, lección número uno, nuestra nueva normalidad económica no puede seguir creciendo o existiendo a partir de la precarización laboral y de las malas condiciones de trabajo. Porque ese dato que yo les mostré hace un rato es el del desempleo. Pero en nuestro país, antes del COVID, de cada 100 personas que trabajaban, casi la mitad lo hacían en la informalidad, 46%. Y vean que doña Carmen hace un rato nos hablaba de un punto fundamental dentro de las universidades públicas que también han entrado en la lógica de la precarización laboral. que tiene que ver con el interinazgo, con los salarios que se pagan a los nuevos que están ingresando versus los salarios que pagan las élites que muchísimos años han logrado colocarse en las universidades. Entonces, ojo que esas disparidades y esas desigualdades también han sido reproducidas a lo interno de la universidad pública. Lección número uno del COVID, entonces, el trabajo tiene que ser revalorizado. Lo que sea que llamemos, lo que sea que llamemos nueva normalidad económica, tiene que ser a partir de valorizar el trabajo en términos equitativos, en términos de justicia social y en términos de calidad de empleo. No solo más empleo, sino mejor empleo, incluida las universidades públicas. Tienen que hacerse ese replanteamiento. Lección número dos. El mercado interno es fundamental en una economía. Tenemos 40 años de pensar que lo único que importa es exportar. Decía el Estado de la Nación, antes del COVID, en Costa Rica habían dos Costa Ricas, la que exporta y la que se dedica al mercado interno. Pero la que se dedica al mercado interno es la más grande, porque resulta que cerca del 90% del parque empresarial en Costa Rica son micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas y productores agropecuarios dedicados a venderle aquí, a la gente aquí, la pulpería, la tienda, el panadero, ¿ok? Eso es mercado interno. Pero tenemos 40 años de pensar casi exclusivamente en creer que la salida del desarrollo es atraer inversión extranjera directa y exportar. Todo bien con exportar, todo bien con la inversión extranjera directa, mientras cumpla requisitos laborales, sociales, tributarios, pero eso representa apenas un pedacito del total de la sociedad costarricense. ¿Qué hacemos con todo lo demás? Bueno, el Estado de la Nación decía hay dos costarricas. Hay una a la que le iba a viento en popa, que es la que exporta, y la inversión extranjera directa, y otra que estaba tremendamente estancada antes del COVID, mercado interno. Entonces, insisto, esa nueva normalidad, lo que sea que signifique, lección número dos, tiene que partir de repensar la economía para reactivar el mercado interno, para mejorar condiciones laborales y salariales del sector privado costarricense dedicado al mercado interno, para mejorar condiciones de mercado del sector agropecuario local, y en general para poder reactivar a las familias, productores y empresariado local costarricense dedicado a lo interno. ¿Cómo hacerlo? Es una discusión que podemos dar después, pero ciertamente la lección es, ojo, descuidaron el mercado interno y ahora ese es el que está tremendamente colapsado, y además la pandemia colapsó al extranjero, entonces quedó en evidencia nuestra enorme dependencia del comercio internacional y nuestras debilidades internas, lo que me conduce a la tercera lección, que tiene que ver con la soberanía y seguridad alimentaria. Ahora quedó claro qué importante que era cultivar nuestros propios granos básicos y no haber arruinado al sector agropecuario local. Igual, la nueva normalidad tiene que ser pensando en ese tipo de conceptos que la ortodoxia económica no ha querido plantear, no ha querido considerar en la política pública. Y la cuarta lección, que es la que me conduce más claramente a las subpúblicas, tiene que ver con la importancia de lo público. La pandemia nos recordó la importancia de lo público, que es un actor partícipe de la economía que no tiene un papel menor y que no debería ser entendido como un problema a priori, sino como un espacio necesario o como un partícipe necesario de una sociedad. Lo público en Costa Rica es lo que nos ha diferenciado del resto de Latinoamérica durante mucho tiempo. Ese colchón de Estado Social de Derecho se nos ha ido acabando y por eso vemos los números que vemos con respecto a América Latina. Pero ciertamente sigue siendo un Estado Social de Derecho que todavía hoy puede atender la pandemia del COVID como lo ha hecho la Caja y el Ministerio de Salud. Sigue siendo un Estado Social de Derecho que todavía hoy el MEP y el CNP intentan repartir canasta básica víveres a hogares en pobreza. Sigue siendo una universidad pública que logra invertir en investigación y desarrollo y que en momentos críticos se vuelve fundamental su capacidad tecnológica y de generación de conocimiento en diversas áreas. Sigue siéndolo. Pero ojo, y es a donde yo quería llegar con esto. Vamos a ver. Resultado del coronavirus vamos a tener que pensar algo que no nos gusta. Que ya discutimos hace un par de años con la reforma fiscal que tiene que ver con el modelo de desarrollo. Y alguien dirá, uy, qué pereza, vamos a tener que volver a hablar de impuestos, de que el rico vaya como rico. Vamos a tener que hacerlo, no queda de otra por una razón muy simple. Uno, no resolvimos el problema. Dos, yo no sé si ustedes han visto los números que anunció el saliente ministro de Hacienda sobre el nivel de deuda que vamos a tener como país después de la pandemia. Decía el ministro Chávez, que ya salió de Hacienda, decía que se proyectaba que el resultado de la cantidad de préstamos que estábamos adquiriendo con el mundo para enfrentar la pandemia, nuestro país iba a quedar con un nivel de deuda de entre el 60 y el 65% del PIB. Para que se den una idea de lo que significa eso, les cuento que en la discusión de la reforma fiscal, gran parte del estrés era porque teníamos un déficit fiscal muy alto, cercano al 6%, pero además una deuda del 50. Bueno, esa deuda ya no va a ser del 50, va a ser de hasta el 65% del PIB. ¿Y qué vamos a hacer frente a eso? Nos va a quedar una caja costarricense, el Seguro Social, con finanzas tremendamente debilitadas, en donde el mayor deudor, qué vergüenza, es el propio Estado, un gobierno central de la República con un tremendo hueco financiero y con un enorme nivel de deuda. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Y todavía más, ¿qué va a hacer la universidad pública frente a eso? Porque si la universidad pública cree, como creyó en la discusión de la reforma fiscal, que este asunto no tenía nada que ver con ella, que podía pasar desapercibida y hacerse la que no ocurría nada, se equivoca. Se equivoca porque la universidad pública está en el centro de la palestra, está en el centro del debate sobre lo que significa lo público. ¿Cuántos años han insistido los medios de comunicación masiva y algunas diputaciones de la República en sacar documentos y datos hasta malinterpretados? No se me olvida, no se me olvida al diputado Otto Guevara en la Asamblea Legislativa, al exdiputado Otto Guevara en la Asamblea Legislativa sacando salarios de conserjes, sin aclarar, como luego tuvo que aclarar la Universidad de Costa Rica, que esos montos que él estaba diciendo es porque tenían meses de no pagarle a los conserjes y era un acumulado. Ok, aquí la universidad pública tiene años de estar en el centro del debate. La universidad pública no puede creer que el modelo de desarrollo y la nueva economía pasarán sin que ella haga nada. Es decir, si la universidad pública no hace nada, le van a pasar por encima. Y yo quiero mostrarles una cosa en particular que me parece que no ha sido considerada en los últimos días que he estado escuchando noticias. Vean esto de acá, espero que por ahí lo vean, si no se ve me dicen. Esto de acá es la ley de la reforma fiscal. Ok, ley 9635, la pueden buscar en internet, se van al título 4, regla fiscal. Casi nadie se acuerda, pero la reforma fiscal tenía 4 capítulos, IVA, renta, empleo público y regla fiscal. Una regla fiscal es una regla que le dice al Estado qué hacer cuando pasa una cosa. En este caso, definieron la regla en estos 4 escenarios que se ven aquí, A, B, C y D. Ok, y dijeron, vean esto, si deuda está entre 45% más, recorte otro más. La deuda está entre el 45 y el 60, recorte más. Y si la deuda llega al 65% del PIB, recorte otro montón más. Ok, es decir, es una regla que le decía, según el nivel de deuda, recorte. Eso aprobamos. Bueno, yo no, aprobaron los diputados de la República en la reforma fiscal. Ok, bien. ¿Qué tiene que ver esto con las subpúblicas? Tiene todo que ver, las subpúblicas han insistido en decir que no están sujetas a la regla fiscal. Que no lo están, que violenta su autonomía. Y como le llevan un hambre tremendo a las subpúblicas, han intentado hacer que esté dentro de la regla fiscal. Les recuerdo que el año pasado, en la gran marcha en la que estudiantes, cuerpo administrativo, docentes y todo mundo de las subpúblicas salieron juntas. Yo estuve en esa marcha, impresionante ver a tanta gente, tantas subpúblicas. Lamentablemente, el acuerdo al que se llegó no garantizó que les devolvieran la plata. Y les dejaron un huequito, que ya casi les voy a mostrar, un huequito, en donde los diputados y diputadas decían, vean, no podemos devolverles la plata porque, qué pena, si no, no cumpliríamos la regla fiscal. Suave, pero ¿cómo? ¿No era que las subpúblicas no estaban sujetas a la regla fiscal? Ay, es que los diputados dicen que no les pueden devolver los 70 mil millones porque si no, no cumplen la regla fiscal. Así que mucho ojo, ¿por dónde van los disparos? Y les cuento qué es lo que va a pasar según la regla fiscal que se aprobó en esta asamblea legislativa. Ven esto que tengo aquí en azul. En azul dice que cuando lleguemos a el 60% del PIB de deuda, entonces el recorte del gasto va a ser de forma tal que no sobrepase el 65% del promedio del crecimiento interanual del PIB nominal. Eso es una palabrería, pero quiere decir es el máximo nivel de recorte. Cuando lleguemos al 60% del PIB de deuda, pero yo les decía hace un rato que el ministro de Hacienda dijo que con la cantidad de préstamos que tenemos vamos a llegar inclusive al 65%. Eso significa que después de la pandemia estamos en este escenario D, en este escenario D de regla fiscal. Y vean qué vacilón este cambiecillo que aprobaron los diputados de la República. Ven que todos los escenarios A, B, C y D dicen que lo que se recorta es gasto corriente. Gasto corriente, gasto corriente. Eso es salarios, pensiones. Ah, pero el escenario D, que es en el que vamos a estar, dice que se puede recortar gasto total, no solo corriente, sino de capital. Uy, qué problema el tamaño de recorte que nos espera. ¿Por qué les muestro? El año pasado no fue que les quitaron 70 mil millones a la SUB, es que se las metieron en una coletilla llamada gasto de capital. ¿Ok? Esa coletillilla de gasto de capital ya no va a existir ni siquiera en este escenario, porque aquí se permite el recorte del gasto de capital. Mucho ojo universidades públicas si creen que esto no las toca a ustedes. Sí, se debe seguir apelando a que las universidades sean respetadas y su autonomía sea respetada, pero si las universidades públicas no se organizan, si no generan propuestas alternativas, y si no se vuelven partícipes activas del debate público sobre lo que se viene, van a quedar una vez más detrás del palo. ¿Ok? Y lo voy a decir así. Una vez más van a quedar descoladas y no puede ser posible que los movimientos sociales insistentemente requieran de apoyo permanente entre sí y las universidades públicas cada vez estén más descoladas. Es más, salimos el año pasado y ¿qué? No nos devolvieron los 70 mil millones de la coletilla de gasto de capital, nos devolvieron una parte y el resto lo dejaron ahí como antecedente de que eso se puede hacer. Ojo universidades públicas. Y lo último que quería decirles también, con esto voy cerrando, tiene que ver, ¿qué se me hizo el zoom? Aquí está. Tiene que ver con lo que pareciera ser la línea de gobierno, ¿verdad? Del nuevo ministro de Hacienda, que es algo que quiero dejar sobre la mesa. Ojo con lo que se viene después del COVID. Porque algunos insisten en las patadas y respecto al cambio del ministerio de Hacienda, uno, bueno, yo no conocía personalmente al nuevo ministro, entonces estaba un poco a la expectativa de ver, bueno, ¿cuál es la agenda que va a sugerir? Esta es la agenda que anunció, ¿verdad? Ayer, primero de junio, y la agenda que anuncia es gobierno congelo aumento salarial para el sector público durante los próximos cuatro años. Otra vez la discusión del empleo público y los salarios. Ahora, alguien podrá decirme, hey, pero en las universidades públicas hay salariazos. Sí, hay enormes salarios, es cierto. Hay enormes desigualdades internas, es cierto. Pero debería cumplirse el principio a igual trabajo, igual salario. A veces las subpúblicas no están cumpliendo eso. Sí, a lo interno las subpúblicas tienen que ser muy autocríticas si quieren recuperar legitimidad en la sociedad costarricense. Pero ojo con equivocarnos y creer que este tipo de medidas, como las que trae, pareciera el ministerio de Hacienda, sigue la misma línea a lo que venía antes, son algún tipo de solución. No son una solución al problema que tenemos. Mucho ojo con eso. Porque una cosa es decirle a las altas jerarquías de la función pública, una cosa es decirle a la junta directiva de un banco público, mire, congelamos su salario y aporte una parte de esos montos absurdos que recibe como contribución especial solidaria. Y otra cosa muy diferente es congelar el aumento salarial de oficinistas, de conserjes, de cuerpos administrativos que ganan bajo o medio, de secretariado, de docencia interino que está ingresando. No es lo mismo. No es lo mismo. Esta no es una salida. Y si quien nos está viendo trabaja en el sector privado y cree que esto de alguna forma le beneficia, se equivoca. Porque todos estos hogares de la función pública consumen en el sector privado. Son clientes del sector privado. Si no tienen ingresos o tienen menos ingresos o están siendo deteriorados, al final, ¿quién te consume en la soda? Te va a ir consumiendo cada vez menos gente o en menor medida. Entonces, esta es la salida de las patadas. Pero además, y ojo, ¿verdad? Porque alguien podría decir, meh, mira, ya está, ya está, este es un tema de chancletudos, otra vez lo público. Bueno, esta paginita que es el Banco Mundial, ¿verdad? Que no es de chancletudos ni nada. Bueno, el Banco Mundial está diciendo que hay que tener cuidado con eso de recortar a los locos salarios en la función pública. Ni siquiera lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un organismo internacional que ha sido promotor del modelo de desarrollo neoliberal, ¿ok? Y nuestras élites económicas en Costa Rica están tan, pero tan movidas por el egoísmo, tan desubicadas en el contexto social costarricense respecto a las formas que hasta ahora habíamos llegado, que ni siquiera están escuchando aseveraciones de quienes fueran su guía ideológica hace muy poco tiempo. El Fondo Monetario Internacional está diciendo graben altas riquezas. Vamos, que yo no me imaginaría que un Fondo Monetario diría eso jamás. Y lo está diciendo, pero aún así la UCAEP insiste en oponerse a ese tipo de alternativas. Aquí hay que hacer, creo yo, una especie de análisis muy profundo desde las universidades públicas, pero por sobre todo creo yo que las subpúblicas son las llamadas a generar una especie de sector conjunto alternativo. Creo que las subpúblicas se han quedado atrás en este tipo de debates. Este es el momento, es decir, yo no sé qué momento de la historia esperamos para participar, pero este es el momento de la historia en la que corresponde participar, porque después del COVID solo hay dos caminos, o continuamos por donde veníamos y nos damos de patadas, como decían algunos en la nación, o generamos realmente una nueva normalidad económica con un modelo de desarrollo mucho más inclusivo, solidario y equitativo. Y ahí las universidades públicas tienen la obligación ética e histórica de participar. Lo voy a dejar, lo voy a dejar ahí, nada más quisiera referirme respecto a un último punto de, porque además ya ahorita a las tres me tengo que retirar, pero quisiera referirme al último punto por aquello de que alguien lo pregunte, creo que había una pregunta en Facebook, que alguien decía que por qué no la salida de activos, vean, eso es parte de la lógica de las patadas, ¿verdad? Decía don Rodrigo Facio que los que quieren vender empresas públicas, él sospechaba que de fondo lo que querían era comprarlas, ¿verdad? Vos no te deshacés de las empresas públicas que no sirven para nada, lo que te van a comprar los compradores privados son las empresas públicas más rentables, de donde obtenés ganancias. Entonces, es absurdo que un Estado se empiece a deshacer, es entender de las empresas públicas que le generan más ganancias, eso en el caso de las que generan ganancias económicas, pero en el caso de las universidades públicas hay que además asumir y comprender que su papel no es el de una empresa, su papel es el de la generación de conocimiento y con sensibilidad social, que Doña Carmen hace un rato hacía un punteo mucho más detallado y muy bien hecho respecto del papel que debería de tener una universidad pública. Entonces, ojo, universidades públicas, sí tenemos que repensarnos hacia adentro qué es, cuál es el papel que debería de asumir una U pública en lo que está pasando ahora y en lo que se viene. Si creemos que no nos va a tocar la discusión del FES del otro año, vamos, va a ser posiblemente la discusión más ácida y dura de los últimos años para las U públicas. ¿Cómo se están organizando universidades? Estudiantes, movimientos estudiantiles, ¿cómo se están organizando? Docentes, administrativos, ¿cómo se están organizando? ¿Y cómo recuperamos legitimidad? ¿Verdad? Porque sí tenemos que ser un poco autocríticos respecto a lo que tenemos al interno. Lo dejo por ahí porque si no me extiendo muchísimo más. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Sofía. Hay varias preguntas en tanto en Facebook como en Zoom. Las abarcaremos más adelante, ¿verdad? Nos han preguntado cuál podría ser las medidas para mitigar este impacto desde las universidades y también que dada la desigualdad con con las empresas transnacionales cómo podría cómo podría qué podría hacer ¿verdad? Para que para que las empresas nacionales digamos compitan un poco ¿verdad? No sé Sofía, si quiere referir un poco a ellas antes de antes de que se tenga que retirar a las tres. Sí, lo haré brevemente. Yo estoy convencida de que se requiere organización y generación de propuestas. Por suerte he visto muchas propuestas ¿verdad? He escuchado de muchísimos sectores sociales y académicos proponiendo cosas. El problema es que lo veo aislado. Son esfuerzos aislados. No, aquí la clave está en la articulación y en la organización de un solo pulso. ¿Ok? Porque eso sí lo logran las élites económicas de Costa Rica. Ellos sí tienen vocerías. Más allá de la heterogeneidad interna dentro de la UCAEP, sí consiguen en cierta forma empujar una agenda común. Eso es lo que nos hace falta a los sectores alternativos. Esa agenda común articulada en donde participan estudiantes, cuerpo docente, en donde participan agricultores, en donde participan pescadores artesanales, en donde participa empleado público, gobierno central. Esa agenda común ¿dónde está? Porque ideas yo las veo por todo lado y me encantan las ideas que yo escucho, pero están desarticuladas. La universidad pública tiene la responsabilidad histórica de llamar a la articulación de esos sectores. Eso es lo que creo yo que una universidad pública debería estar haciendo en este preciso momento. Articulación por sobre cualquier otra cosa. Muchas gracias, Sofía. Vamos a darle pase ahora a David Díaz Arias para que nos aporte su visión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Benjamín por la invitación a participar de este conversatorio sobre la crisis producida por la pandemia de la COVID-19 y la educación costarricense. Voy a tratar de no extenderme mucho en el tiempo, pero lo primero que quería señalar en mi exposición es que apoyo completamente el Blackout Tuesday que se está desarrollando en los Estados Unidos y que como ciudadano del mundo, como graduado de una universidad de los Estados Unidos, exijo también justicia para George Floyd y para las minorías étnicas que en este momento están siendo reprimidas por la policía de cada estado y amenazadas por el estado federal de una posible intervención militar. Pensando en Costa Rica, hay algunas ideas principales que quisiera exponer en esta presentación. La primera es que Costa Rica se encuentra en crisis desde hace 40 años y que las discusiones son las mismas desde hace 40 años. En realidad, aquí opera con claridad la idea del 18 Brumario de Mars de que a veces la historia se repite, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. cuando Carlos Alvarado dio el mensaje en diciembre del 2019 cuando se aprobó la reforma fiscal de que Costa Rica se salvaba de la crisis, me parecía estar oyendo y leyendo las cosas que había leído para principios de la década de 1980, ya fuera Luis Alberto Monge o a Carlos Manuel Castillo, a José Figueres o a Oscar Arias, digamos, en el sentido de que era el mismo telón de fondo, el asunto de que cualquier transformación que opera en estos 40 años, vinculada con cualquier reforma al Estado, está adherida al problema de la crisis. Ahora, el problema de la crisis de la década de 1980 es que los índices fundamentales producidos por esa crisis no se superaron inmediatamente. Son índices que se arrastraron por años, incluso en términos de salario, es posible que haya sido hasta la segunda administración de Oscar Arias por efecto del plan Escudo que se recuperaran la capacidad salarial de antes de la crisis de 1980. Y bueno, es uno de los renglones que hoy en día están más en duda con respecto al efecto de la pandemia de COVID-19. El asunto siguiente que quisiera ver es la forma en que la crisis de la COVID-19 se incrusta dentro de esta problemática de 40 años y cómo agrava las discusiones con respecto a esas problemáticas. y en un último renglón el problema de la educación pública y el FES especialmente en este contexto en que otra vez como en 1980-81 todo tipo de idea que indique recorte del Estado del presupuesto del Estado es bien recibida por una gran cantidad de gente en vista de que se parte del principio de que el Estado es un gastón por naturaleza y que ese gasto es lo primero que hay que romper. El problema es que en 40 años no ha habido otra propuesta además de esta. se habla de reducir el Estado desde 1978 bueno desde 1978 desde el 77-78 el programa de gobierno del Partido Unido de Rodrigo Carazo ya incorporaba esto como un elemento central de cualquier reforma en Costa Rica. Entonces bueno esto básicamente es poner allí algunos datos de lo que significó para la economía costarricense la grave crisis y recesión que se vivió entre 1980 y 1981 tal vez para quienes estén menos acostumbrados a esta discusión lo primero que hay que decir es que ahí se trata de una crisis tremendamente fuerte en un periodo de tiempo muy pequeño en eso se asemeja mucho a la crisis por la COVID-19 la crisis por ejemplo en 1929 tuvo un efecto directo en las estructuras urbanas de Costa Rica que en ese momento eran muy pocas estamos hablando de muy poca gente que vivía estrictamente el trabajo urbano y aunque hay movilizaciones de desocupados muy fuertes después de 1930 y muchas de ellas fueron terriblemente reprimidas por el gobierno en realidad la mayoría de la población costarricense probablemente se enteró de la recesión económica global de la década del 30 por falta de algunos materiales que no eran fundamentales para ellos por ejemplo el caucho porque en la mayoría de la población el efecto directo de la recesión no se veía en términos de lo que se consumía es cierto como decía Adrián al principio que el panorama es muy diferente ahora y lo fue también en 1980 la fotografía esa que se ve en la imagen que es una fila un estanco el CNP era una imagen inédita en Costa Rica una imagen inédita que se ha vuelto a repetir en estos días cuando se reparten la comida a los estudiantes de primaria y secundaria esta crisis entonces es la que motiva la discusión perenne que hemos tenido hasta el día de hoy con respecto a qué produce la crisis pero la pregunta central es cómo se resuelve la crisis cómo se sale de la crisis en 1981 82 una discusión muy interesante entre Daniel Uduber líder en aquel momento del Partido de Liberación Nacional había sido presidente entre 74 y 78 y Miguel Ángel Rodríguez que había sido presidente del Banco Central durante la administración Trejos Fernández y era una persona que va a representar mucho la clase política que llega después de la crisis del 80 81 es decir una persona que tiene un pie en el sector privado empresarial y otro pie en la política nacional y esa discusión tenía que ver con qué produjo la crisis es además un año electoral el del 81 y Miguel Ángel Rodríguez propone que la crisis fue producida por el modelo de Estado socialdemócrata liberacionista especialmente por el aumento del gasto que significó el desarrollo del Estado empresario entre el 70 y el 78 que este de buenas a primeras se comió los préstamos internacionales que produjeron esta crisis que es una crisis de deuda usualmente estamos frente a crisis de deuda externa o de deuda interna pero esa ha sido la tónica en Costa Rica en los últimos 40 años Daniel Uduber digamos con cálculo electoral que objetivamente hay que decirlo era un poco fantasioso pero que le sirvió a liberación nacional achacó la culpa de la crisis al abandono más bien del Estado social demócrata y al impulso de políticas neoliberales por parte del equipo económico del gobierno de Rodrigo Carazo liberación gana esas elecciones con un discurso electoral de vuelta al pasado lo que el programa de gobierno de Luis Alberto Monge llamó volvamos a la tierra y ese volvamos a la tierra digamos aunque parecía una promesa interesante nunca se cumplió Monge toma el poder inmediatamente tiene que abandonar todo su programa de gobierno y tiene que negociar su equipo económico tiene que negociar directamente con el Fondo Monetario Internacional los préstamos para poder salir de la grave recesión económica y aquí es donde comienza el círculo que no existía de esa manera antes del 1980 es el círculo de pedirle plata al Banco Mundial para lograr préstamos del Banco Mundial o de cualquier otro ente financiero internacional hay que cumplir una serie de políticas que el Fondo Monetario Internacional establece y esas políticas del fondo estaban determinadas por economistas liberales en ese momento ya claramente neoliberales es decir que tenían una visión que centraba la economía en el mercado y que le daba al mercado un poder natural de decisión sobre lo económico y que planteaba la idea de que cualquier interferencia especialmente público estatal en el mercado hacía que el dinamismo de ese mercado se destruyera esa es la discusión que está allí en 1982 en el equipo negociador de Luis Alberto Monge es la misma que aparece en 1988-89 con el equipo negociador económico de Oscar Arias es la misma que aparece entre 1993 y 1995 en la discusión sobre el PAE-3 es la misma que aparece con respecto a la discusión del tratado de libre comercio después del 2002 y hasta el 2007 y es la misma que aparece en el gobierno de Laura Chinchilla menos en el gobierno de Luis Guillermo Solís que en realidad subjetivamente lo hablo como un gobierno que prácticamente cerró los ojos ante las problemáticas fundamentales del país y el gobierno del 2014 o 2018 básicamente es un gobierno que estuvo pero cuyo impacto real no existe es la misma discusión que aparece en 2018 luego de que se pasa la discusión electoral que no tuvo ninguna discusión sobre la reforma estructural del estado entonces esto de salir de la crisis muy rápidamente se convirtió en un asunto monotemático la salida de la crisis son A, B, C, D, E y son las mismas estrategias reducción del estado venta de instituciones públicas reforma salarial un solo salario para toda la función pública desplazamiento de la fuerza laboral pública a la fuerza privada lo que se llamó movilidad laboral que primero se ensayó como obligatoria de repente vamos a estar frente a un escenario así en un año o dos es decir que el trabajador no tenía oportunidad de decidir si hacía la movilidad o no la hacía simplemente le llegaba una carta diciendo usted está despedido y puede pasarse al sector privado independientemente de que tuvieran lo que llaman los ticos propiedad o no propiedad laboral eso ya no influían los decretos que tenían que ver con la movilidad laboral así que nadie se salvaba de ese escenario y lo otro pues sí efectivamente una reforma fiscal está planteada siempre la reforma fiscal desde 1982 no sé cuántas reformas fiscales hemos tenido desde 1982 se ha subido el impuesto de ventas varias veces y ha deambulado después entre el 10 y el 15% ha habido momentos en que ha estado en 15 pero luego se baja porque solo se pone durante cierto periodo y esa ha sido la tónica entonces ustedes ven a alguien por ejemplo como Telmo Vargas que fue un economista ministro de hacienda entre el 90 y el 91 lo leen lo que escribió en ese momento y leen a los ministros de hacienda los tres que hemos tenido en los últimos dos años y es básicamente la misma receta es decir es una receta que no es original es una receta que cumple un modelo establecido por el FMI para poder lograr crédito internacional y es una receta construida sobre la base de este modelo económico que pone el mercado en el centro de la discusión el otro elemento interesante es que la crisis 80 81 tiene un impacto generacional muy fuerte es por eso digamos que a mi me parecía cuando escribí un trabajo sobre la juventud de la ECA 1980 en ese trabajo me enfrento a muchas de las posiciones de la generación de Alcoa que a partir de 1980 81 82 comenzó a juzgar a todas las otras generaciones que aparecían como generaciones que no estaban al nivel de la generación de Alcoa de la protesta de Alcoa hasta hoy sigue existiendo ese discurso por parte de dicha generación Alberto Torres Rivas dejó ese discurso en tinta y papel en un libro que publicó en 1988 en donde decía que los jóvenes costarricenses habían perdido todo tipo de impulso y crítica hacia la política bueno en ese trabajo lo que trato de mostrar es que el impacto generacional de la crisis fue tan fuerte que era muy difícil exigirle a esa generación que se quedó sin secundaria organización política como a la que era la heredera del estado socialdemócrata en 1970 y tenía hacia futuro una esperanza de encontrar trabajo de tener salario y de tener jubilación de un 100% las generaciones que aparecieron después de la crisis de 80 a 81 no tienen ninguna tiene esta posibilidad no tienen trabajo seguro no tienen probablemente su perspectiva de tener una jubilación es remota o casi imposible y este no tienen la mayoría de los beneficios salariales que si tuvieron las generaciones anteriores a la crisis no es lo mismo evaluar una generación en términos digamos separando la cuestión del impacto de la crisis eso muy probablemente ahora con la crisis de la COVID-19 va a volver a operar de manera significativa y esto tiene un impacto divisor muy importante en cualquier tipo de proyecto o programa de movilización social o de enfrentamiento con políticas neoliberales que partan de la asamblea legislativa o de cualquier partido político no es fácil organizar en términos de desigualdad nada nada fácil eso opera como lo estudió muy bien en ciertos momentos específicos cuando hay una complicidad con la con la clase política eso en estos momentos no existe y hay grupos de interés efectivamente que durante los 40 años de los que hablamos han operado siempre buscando el mayor beneficio a su favor efectivamente digamos las cámaras empresariales tuvieron ciertas dudas por el PAE 1 también ciertas dudas por el PAE 2 y muchas dudas con el PAE 3 porque rompía con muchos de los criterios del estado socialdemócrata de apoyo a la industria pero muy prontamente digamos se adhirieron a esos criterios porque representaban en cierta medida un proyecto de clase económica global y nacional y tenía un efecto directo en las ganancias producidas por los negocios de estas empresas entonces en concreto en Costa Rica las élites no han pagado impuestos no los han pagado en estos 40 años y no los han pagado nunca en la historia de este país porque las reformas fiscales siempre están orientadas a cobrar impuestos indirectos y usualmente dirigidos a a los sectores de trabajadores asalariados que son los más fáciles de pasar entonces la COVID-19 llega a a este escenario digamos de una crisis constante en en términos de la visión de la economía costarrizante y ya lo señaló Sofía en un tipo de economía que se ha abierto significativamente en los últimos 40 años Costa Rica pasó de ser una sociedad agrícola con una economía cerrada más o menos basada en unos cuantos productos a una economía casi totalmente abierta una economía globalizada en todos los sentidos de la ECA 1990 y una economía afincada en el sector terciario de la economía o en la producción de productos que tienen un fuerte impacto ambiental por ejemplo la producción de piña y también un fuerte impacto en las personas que trabajan en ese tipo de producción es una Costa Rica entonces digamos si uno comparara si se pudiera comparar en términos de pobreza es una Costa Rica que superó los porcentajes de pobreza que existían hacia 1980 ahora se ha estancado en un 20% y probablemente la COVID-19 eleve ese porcentaje significativamente especialmente pensando en la en la este en en los sectores más vulnerables de esos sectores de pobreza y este lo otro digamos eso es importante pero por otro lado la desigualdad no es lo mismo que la pobreza si se ha comenzado a desarrollar de manera significativa en los últimos 15 o 20 años y esa desigualdad creciente entonces pone al 10% más rico de la población muy lejano del 20% más pobre y eso es tan sencillo como darse una vuelta verdad en carro desde Santa Ana hasta Guadalupe y allí uno ve todo el paisaje socioeconómico costarricense separado por algunos kilómetros de manera impresionante entonces el momento en que aparece la COVID-19 es un momento de crisis como ha sido el momento en los últimos 40 años es un momento de crisis en el que las decisiones que se están tomando ahorita no tienen que ver tanto con la pandemia es decir la pandemia desde mi perspectiva no ha movido ninguna directriz en términos de la política económica o de reforma estructural del estado la pandemia lo que ha hecho es legitimar el modelo anterior y con esa legitimación producida por la pandemia en un momento en que se supone debemos evitar el contacto grupal es mucho más fácil o ha resultado mucho más fácil en la asamblea legislativa pasar la legislación que estaba atorada desde hace años y que tenía que ver con la reforma del estado que se había atrasado o ser senado después del 2010 eso entonces pone muy problemático el futuro muy muy problemático este yo no era muy creyente de que el futuro de Costa Rica en el bicentenario iba a ser maravilloso antes de la pandemia la pandemia me ha quitado todavía más esperanza en esas posibilidades no se vislumbra Sofía lo dijo por alguna parte y Carmen lo señaló bien en términos de la universidad pública no se vislumbra realmente que haya un cambio de paradigma sino más bien la afirmación del paradigma y en ese sentido pensando en la educación pública superior la universidad ha perdido el pulso con respecto a la discusión pública sobre la reforma del estado y también sobre la reforma interna de la universidad ese pulso se perdió en los últimos cuatro años en la medida en que la universidad prácticamente se mantuvo al margen de cualquier discusión importante con respecto a la reforma del estado costarricense y aceleró internamente sus políticas de transformación cuando llegó el gobierno de Carlos Alvarado la universidad ya había empezado ese proceso de discusión interna con respecto a la anulación de ciertos pluses salariales y con respecto a ponerle límites a otros y también la discusión que ocurrió la semana pasada en la asamblea legislativa con respecto a la presentación del informe del FES ya se encontraba al interior de la universidad esto de que se debía impulsar ciertas carreras frente a otras y que ciertas carreras tenían más futuro que otras dentro de la sociedad costarricense entonces yo más bien veo que el asunto de la desmovilización arriba en un momento en que hay menos posibilidades de enfrentar la crisis con un paradigma diferente al que ha imperado en los últimos 40 años y lo otro con eso quisiera terminar es que no existe una universidad pública si hay algo que está dividido ahorita son las universidades públicas están peleadas entre ellas con respecto a la misma repartición del FES y olvídense que estamos en un frente común no estamos en un frente común son al menos cinco frentes abiertos con respecto al financiamiento porque nos convencieron primero de que somos una piedra en el zapato de la cuestión fiscal eso tiene una legitimidad muy fuerte dentro de las universidades y lo segundo que nos convencieron es que el pleito debía operar entre nosotros no hacia el gobierno central porque ese pleito se abandonó desde que los rectores de CONAR en 2018 decidieron no presionar porque se entregara el porcentaje correspondiente del PIB para el FES eso se abandonó hace mucho tiempo ahora el frente más bien es entre nosotros cuál universidad tendrá mayor parte del pastel y qué legitima tener mayor parte del pastel de ese fondo especial para la educación superior en ese sentido también ese futuro es tremendamente negativo es decir no tenemos siquiera un frente común entre las universidades menos una agenda común con respecto a cómo operar en términos de la transformación estructural del Estado y en términos de movilización social es todavía más problemático el asunto en vista de que la última huelga general fue básicamente emprendida por el Magisterio Nacional sin la ayuda o colaboración de las universidades públicas pero también con la ausencia de muchos otros grupos sociales que en el pasado habían hecho causa común contra la reforma estructural del Estado entonces en vista de eso es muy probablemente que la Costa Rica del 2021 sea irreconocible con respecto a la Costa Rica por ejemplo de 1971 o a la Costa Rica de 1951 o incluso con respecto a la Costa Rica de 1921 va a ser una Costa Rica en la que la COVID-19 simplemente va a haber profundizado los desgarres internos y no se ven por lo menos proyectos claros de que se pueda frenar esos desgarres muchas gracias David por la participación hemos tocado aspectos muy problemáticos ¿verdad? y a lo largo de la charla nos han hecho diferentes preguntas vamos a pasar ahora al periodo de preguntas dado que Sofía se retiró por una reunión previa para el Consejo de Mujeres entonces pues había algunas preguntas que van dirigidas a ellas entonces igual las haremos por si quieren comentarlas para 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 hacer las preguntas el asistente de la cátedra que se llama Alejandro Camacho él está anotando las que se han hecho tanto en Facebook como en como en en el chat de Zoom y pueden hacerlas en el chat de Zoom o en o en el de Facebook si alguien quiere preguntar algo directamente pues puede hacerlo pero vamos a evacuar primero las que las que nos mandó Alejandro tenemos varias las he ido acomodando porque algunas se asemejan un poco nos pregunta Francisco González vía Zoom cómo 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 se ve la universidad a futuro si va a ser una universidad totalmente privatizada si la universidad pública va a desaparecer imagino que esa va dirigida a Carmen y voy a decir tres preguntas también nos pregunta además Carlos Quesada vía Facebook y Eric Blanco vía Zoom son preguntas muy similares qué pasa con los estudiantes pregunta Carlos no nos no les asusta el rumbo desigual de la educación superior y pregunta Eric qué acción o qué movimiento estudiantil se necesita o puede haber para enfrentar esta situación ¿te doy? sí ok bueno muchísimas gracias por las preguntas creo que no sólo para mí me imagino que para David también están esas en Estados Unidos las universidades públicas tenían cuando yo estudié allá un 70% de financiamiento privado o sea no eran públicas yo me imagino que en estos momentos tienen todavía muchísimo más financiamiento privado o menos financiamiento público en realidad y esto es lo que están apuntando los diputados de la comisión que estaba viendo lo del FES y esto es lo que están señalando que las universidades deberían dedicarse a la venta de servicios a hacer productos para el mercado a formar profesionales para que sean emprendedores pero que paguen que el estudiantado pague la universidad eso significa privatizar la universidad ahora hay diferentes formas de privatizar lo que hemos visto durante los últimos 30 40 años es que hay ciertos sectores de la universidad que ya están privatizados por ejemplo este modo de venta de servicios es una privatización en donde no necesariamente los fondos se devuelven hacia la universidad pública sino que se quedan en sectores privados por ejemplo mucho del trabajo que se hace desde el emprendedurismo es eso se canalizan fondos de la banca pública a través de la universidad para que generen empresas privadas las patentes que surgen de investigaciones incluso hay tesis en donde se establecen cláusulas de confidencialidad de manera que los resultados de la tesis que se generó con fondos públicos en una universidad pública sean privatizados por alguna empresa el mismo tech por ejemplo creo que sacaron recientemente un medicamento para el problema de artrosis de rodillas si mal no recuerdo y ese medicamento se le vendió a la clínica bíblica entonces no fue para la caja para que todas las personas pudieran tener acceso en la medida de las posibilidades de la caja sino para una clínica o un hospital privado que va a poner un precio que dé muy difícil acceso entonces cuando pensamos en mercantilización y privatización ya ese es un proceso que va adelantado en unas áreas más que en otras porque no en todas las áreas es posible y de ahí el rechazo a las ciencias sociales a las artes precisamente porque no son tan fácilmente mercantilizables en el caso de de las universidades públicas de Costa Rica entonces sí se apunta a que se privaticen habrá que ver si podemos hacer la lucha para que esto no suceda verdad y en relación con el tema de que pueden hacer las estudiantes y las acciones a tener en cuenta la primera es cuestionar no solo que no nos den presupuesto suficiente sino lo que decía David por ejemplo porque nos ponen a pelear entre nosotros o cuestionar también el mismo modelo de universidad y la misma desigualdad que hay dentro de la universidad es decir no es solo pelear por un FES justo sino que sea un FES que se distribuya justamente y que evite reproducir este sistema de desigualdad que hay al interior de las universidades entonces es sí pelear por un presupuesto pero que sea un presupuesto que sea participativo que tengamos posibilidad de decidir las personas que estamos en la comunidad académica hacia dónde van esos recursos entonces tal vez para cerrar la primera tarea del estudiantado es cuestionar y tratar de organizarse para empezar a manifestar oposición a la reducción de la autonomía universitaria todavía más del presupuesto etc tal vez lo dejo ahí para que David pueda continuar perdón nos otra pregunta que nos hicieron y trata sobre este mismo tema pero en un contexto más amplio preguntan qué se puede hacer la sociedad dado que usted mencionó el debilitamiento de los movimientos sociales no sólo ya como universitarios sino la sociedad en general y los profesionales bueno una una primera cosa es que el proyecto creo que no es exactamente privatizar el proyecto es como podría uno decirlo desbecalizar o este cobrar en términos de educación pública superior el primero en proponer ese proyecto fue Telmo Vargas en 1990 y es lo mismo digamos que operó en torno a la reforma de la educación pública superior en Chile a principios de la década de 1980 es decir la universidad sigue siendo pública en el sentido en que recibe apoyo del estado pero tiene que autofinanciarse una buena parte de su presupuesto ¿cómo se la autofinancia? como lo dijo Carmen bien una parte es a partir de ventas de servicios y esa venta de servicios entonces hay algunas carreras que tienen o escuelas o institutos que tienen más posibilidad en términos de venta de servicios que otras eso como lo señaló Carmen ya ocurre desde hace varios años y entonces pues si hay una disparidad interna por ejemplo con respecto a investigación hay unos centros o institutos que tienen más posibilidades económicas porque venden servicios frente a otros que no las tienen del todo y lo otro de lo que puede obtener dinero la universidad es cercenando las becas y cobrando más altos precios por crédito y digamos si los estudiantes como pasaría la mayoría no pueden pagar eso entonces lo que hace la la universidad es facilitar préstamos financieros este algo así como cuando ustedes van a comprar un carro a alguna agencia y les dicen bueno tenemos financiamiento del banco tal o del banco tal o del banco tal ustedes van a hacer fila allí para inscribir su carrera y les dirán bueno tenemos financiamiento del banco tal o del banco tal dependiendo de su carrera ya no solo este de CONAPE para que puedan hacer su carrera y luego pagarán su carrera una vez que estén graduados eso este ocurre en los Estados Unidos y ocurre en Chile y ocurre en otra mucha parte del mundo hasta un punto en que los estudiantes una vez en el mercado de trabajo es posible que duren 40 años pagando los préstamos que obtuvieron para poder hacer su carrera este entonces el asunto de la de privatizar sigue la vía de la autogeneración de recursos y eso es lo que está planteando el informe este del FES que se presentó la semana pasada en la asamblea legislativa dicen a las universidades el FES ya no puede seguir creciendo hasta se puede recortar para lo cual necesitan una reforma constitucional que también se está proponiendo y la otra es entonces ustedes autofinancien este vean a ver cómo subsisten eso entonces eso sí podría ocurrir ¿por qué ocurrir? eso sí podría ocurrir este en el 90 91 no ocurrió porque hubo mucha movilización social y además se estableció un frente común un frente público común contra las privatizaciones y ese frente común albergaba varias decenas de sindicatos varias decenas de grupos sociales y varias decenas de representantes de instituciones públicas ese frente común fue el que logró que Calderón Cournier despidiera a Telmo Vargas como ministro de Hacienda hoy eso no se pudo lograr con la huelga contra la reforma fiscal es decir la ministra no renunció por presión del movimiento social ella renunció como una reacción a que fuese sancionada por la Contraloría General de la República el movimiento social no tuvo ningún efecto en esa renuncia entonces menos veo en este digamos paisaje posibilidades de que algo como lo que ocurrió en 1991 ocurra ahorita en vista además de que como decía está fragmentada la posibilidad de lucha social eso de reconstruir ese movimiento es una labor titánica el único momento que se me parece es 1948 con la represión al movimiento obrero comunista la persecución de sus líderes y la desorganización de los sindicatos comunistas y vean de eso nunca se pudo recuperar el sindicalismo costarricense nunca el sindicalismo que surge después de la guerra civil del 48 es un sindicalismo estatal de instituciones públicas el privado de los trabajadores desapareció casi por completo entonces no es tan sencillo eso de plantearse cómo especialmente lo que falta es voluntad de asociación y yo creo que ahí es donde está más corroído el asunto y las posibilidades precisamente esa esa era una de las preguntas de cómo se puede hacer este frente común porque somos conscientes de la necesidad de un frente común también somos conscientes de que estamos muy desunidos de que el tejido social se ha desgastado muchísimo y que estamos peleados esta es una actividad en el tech y el tech no es casual que nos pusieran como ejemplo entonces y también hay fracturas a lo interno mucho de las universidades entonces aunque somos conscientes y somos bastante digamos realistas en torno a las dificultades de ese frente común finalmente cómo qué se podría hacer porque pareciera que no hay mucha opción y nos menciona Andrey Abarca de que incluso si articulamos algo muchas veces no trasciende de las universidades o de ciertos grupos las universidades sabemos siguen siendo parte una burbuja nos indica Andrey Abarca no sé si si nos nos comenta algo pasamos con otra pregunta tal vez un poco para redondear lo que planteaba David Telmo Vargas Academia de Centroamérica Edna Camacho Academia de Centroamérica Rodrigo Chávez Academia de Centroamérica Francisco Chacón Academia de Centroamérica que quiero decir con esto que hay una élite que desde hace años viene planteándose lo mismo y que han ido cuentagotas hasta que ya han polido verdad yo siento que no sé David vos con conocimiento de la historia costarricense si había habido ya un gobierno en donde este grupo en particular tuviera tanto poder como en este como en estos momentos porque eso marca una diferencia o sea tenemos a Rocío la ex ministra de Hacienda ahora en pensiones tenemos a don José Rossi con su fundación contratados para hacer una reestructuración que también están vinculados a Academia de Centroamérica aunque don José Rossi no está ahí pero sí es el dueño de Leeds University en donde sí están Academia de Centroamérica entonces sí es una élite que ha ido ocupando puestos en diferentes espacios y dentro de las mismas por lo menos Universidad de Costa Rica que han podido llegar a concretar una transformación y una imposición muchísimo más fuerte de lo que habíamos vivido en años anteriores y esto hace todavía como más difícil la lucha porque entonces son como muchos frentes cuando estamos en una condición muy debilitada ¿verdad? en donde ya no creemos en liderazgos políticos hay muchas fracturas sobre la base de otros temas ¿verdad? que son importantes también pero que entonces de pronto está el tema de lo religioso ¿no? de los discursos religiosos frente a discursos laicos está el tema del patriarcado como un tema fundamental que es tan versal también a todos los movimientos y que no necesariamente conversan todas estas diferentes luchas entre sí ¿no? y eso hace que a la hora de confrontar lo que está sucediendo en el país que no es solo lo económico sino que es cultural ¿no? es político este simbólico tengamos mucha dificultad para vincularnos con el otro porque ahora resulta que el otro enemigo está también dentro de los mismos grupos en donde yo estoy peleando ¿no? entonces la pandemia lo que viene a ser ahora es como a no solo legitimar sino como a cristalizar una situación de individualismo ¿no? de separación entre nosotros es más difícil ahora porque no hay posibilidad tanta de reunión pero al mismo tiempo esto refleja una condición previa en la que estábamos ¿no? y al implementar la desigualdad entre la mayor parte de la población y un resto que sí tiene posibilidades de sustento diario entonces hace que todavía sea más difícil tener armas colectivas para el enfrentamiento son demasiados años de neoliberalismo y de una concepción de competencia de individualismo de lucha contra el otro como para desarmarlos ahora en un contexto en donde más bien lo que se nos está diciendo es quédese en su casa mejor cuídese protéjase los otros ahora la pueden contaminar no no sé Adrián quiere hacer un comentario al respecto está silenciado Adrián sí perdón no un poco retomando lo que dice Carmen ahorita sí yo creo que digamos tantos años de neoliberalismo definitivamente han carenciado a la población costarricense y bueno no voy a repetir lo que ya se dijo hay un proceso digamos de crecimiento de la desigualdad en Costa Rica que es aceleradísimo Costa Rica pasa de ser uno de los países más igualitarios de Centroamérica a ser uno de los países más desiguales del mundo en una cosa de 30 años pero también precisamente digamos esta esta presión económica sobre la población genera movilización social como lo estamos viendo ahorita por ejemplo en Estados Unidos verdad que bueno en Estados Unidos hay un tema digamos que es la cuestión también digamos de la de la opresión a una minoría pero que verdad también vimos movilizaciones sociales digamos antes de la de la pandemia en Chile en Ecuador en otros países de América Latina que tienen que ver digamos también con la crisis económica verdad entonces verdad no podemos verlo digamos como en blanco y negro verdad sino que hay toda una dinámica social y que bueno también digamos hay una esperanza digamos para la resistencia y yo quería enfatizar digamos ahí en la importancia del del movimiento estudiantil y de la juventud este y creo que tienen un papel digamos muy importante digamos que cumplir en este momento en donde hay por ejemplo todo un un proceso digamos de muchos años de legitimación social por ejemplo de la universidad verdad y donde vienen machacando y machacando desde hace mucho rato y recuerdo digamos como por ejemplo en medio de de las protestas digamos que han habido digamos en nuestro país también como verdad cuando los estudiantes de secundaria se tiran a la calle verdad eso se convierte en una bocanada de aire fresco porque verdad es un sector que no pueden que no pueden deslegitimar verdad los estudiantes en la calle en cualquier momento verdad este generan mucha impresión en la población verdad es como y yo si creo digamos que es muy importante que en este momento digamos en las luchas por el presupuesto pero no solo en las luchas por el presupuesto las y los estudiantes universitarios necesitan verdad es organizarse y no es solo una cuestión digamos de las necesidades de los estudiantes universitarios verdad por ahí preguntaban bueno y que pasa cuando salimos de la universidad que vamos a hacer bueno hay que empezar a organizarse desde ya obviamente también digamos desde otros sectores sociales este y desde las organizaciones ahorita vamos a organizarnos desde cualquier espacio en donde estemos pero si me parece digamos que el papel del movimiento estudiantil es fundamental tenemos dos preguntas dirigidas a David vía Facebook la primera relacionada con este tema nos pregunta Iván a John ¿a cuáles fenómenos sociales atribuye en la sociedad actual esta falta de asociación? comenta que él lo atribuye a una especie de apatía social y un estado de aletargamiento debido a una falta de liderazgo social y la otra pregunta es David que nos nos pregunta Jürgen Evera si es exacto hablar de de políticas neoliberales cuando más bien hay una asfixia con impuestos para sostener dice instituciones públicas y esta pregunta es interesante en el tanto de las ciertas contradicciones entre la esto es comentario mío entre la la vetórica neoliberal de la reducción del estado y ciertos sectores del estado que son fortalecidos dentro de las mismas políticas David bueno sí este hemos esa contradicción real entre impuestos y políticas de reforma estructural basadas en el libre mercado es una constante en Costa Rica desde 1982 porque digamos hay una serie de intereses que no median siempre a partir de la tecnocracia economicista y esos intereses digamos repercuten en las posibilidades que tiene el estado o en realidad la clase política de avanzar o desacelerar procesos de reforma estructural uno de esos es el problema del pago de la deuda que está dividido en pago de la deuda externa y pago de la deuda interna y ese pago usualmente se ha utilizado se ha financiado a partir de impuestos indirectos en vista de que los principales grupos de poder económico han puesto obstáculos para que se les tasen sus ganancias o se han saltado siempre las políticas impositivas entonces por un lado el estado recolecta impuestos a partir de estos impuestos indirectos subir el impuesto de venta por ejemplo es lo que ha hecho en los últimos 40 años subir el impuesto de la renta que básicamente aplica para asalariados y poner impuestos específicos a cierto tipo de productos usualmente populares para poder financiar la existencia misma de este estado en la medida en que puede avanzar con la otra reforma que se legitima también para el pago de deuda que es la venta de institucionalidad pública o el recorte del número de trabajadores o el recorte de los salarios esta realidad que opera en Costa Rica no es muy diferente a como opera en otras partes del mundo solo algunas reformas neoliberales han bajado el asunto de los impuestos solo algunas porque entonces el problema es ese digamos tienes una élite interesada en ciertas políticas pero no en pagar por esas políticas y siempre tienen más poder esas élites en términos de lobby político que es lo que lo tienen los otros grupos sociales que a veces no tienen ninguno y el único poder que tienen es la movilización este el otro asunto de la de la este separación de los movimientos la individualidad el triunfo digamos de yo no sé si es apatía realmente yo creo que una parte sí en vista de lo que ya el mismo Iván que preguntaba señaló es decir el movimiento social incluyendo a los estudiantes que señalaba Adrián ha visto muchas traiciones ha vivido muchas traiciones la última este no sé si fue Carmen o Sofía la que la señaló fue la la gran movilización contra la reforma fiscal que terminamos allá en la casa presidencial en la que entraron solo los rectores y después de ahí todo se desmovilizó y algunos estudiantes tomaron facultades en diferentes universidades públicas protestaron etcétera pero realmente digamos allí hubo una no sé si decir traición pero por lo menos una falta de sensibilidad de parte de los líderes institucionales que tienen esa condición de ser líderes institucionales no sociales Carlos Alvarado conversa con líderes institucionales no con líderes sociales y este digamos a partir de allí pretender que se puede desmovilizar sin ninguna consecuencia si tuvo una consecuencia fuerte eso en términos de la creencia con respecto a el papel de esos liderazgos nadie más luego volvió a creer en que esos liderazgos tenían protestar para llamar a protestar el otro entonces por un lado si está esa apatía con respecto a que nos usan y luego nos dejan por otro lado está este asunto real con respecto a que ha triunfado un cierto discurso del salves de quien pueda Adrián estaba mencionando por ejemplo los movimientos en América Latina antes de la pandemia en Puerto Rico en Nicaragua antes en Chile en Argentina en Bolivia en Ecuador y estos movimientos si era posible conceptuarlos como movimientos antisistema antipolíticas de reforma específicas esos movimientos fortalecidos ustedes veían que los liderazgos eran liderazgos sociales liderazgos surgidos desde abajo hacia arriba no habían allí yo no sé si decir afortunadamente los políticos de siempre o las mismas caras buscando un reconocimiento social que luego tenga beneficio electoral o institucional el asunto es que mientras esa cosa pululaba por todas partes Costa Rica estaba como viendo el mundial de fútbol ¿verdad? viendo por otro lado y hay alguna gente que privado analizaba el asunto y decía que Costa Rica estaba a la retaguardia de todos esos procesos o que aquí había triunfado más el individualismo o que diferentes tipos de tradiciones habían mellado la posibilidad de ese tipo de movimientos pero lo otro que digamos todo eso puede ser cierto no he leído ningún estudio todavía que nos diga a ciencia cierta este tipo de cosas pero yo pienso que lo otro que es real es que ha habido un bombardeo muy fuerte de parte de comunicación redes sociales a mí esto me parece una cosa lindísima porque vuelve digamos accesible a muchísima gente discusiones que siempre tenemos entre tres gatos allí en una mesa redonda en en algún aula o auditorio de las universidades esto en cambio lo abre y vuelve posible que la gente vea para qué paga sus impuestos o en qué estamos los que trabajamos en la universidad y vuelve posible además la apertura hacia otro tipo de medio de información el problema en Costa Rica entonces es que desde hace por lo menos 20 años hay un monopolio exclusivo en el dominio de la comunicación y ese monopolio ha conceptuado a los trabajadores públicos como un montón de vagos que se ganan millones de colones al mes sin hacer nada y que además están pegados allí digamos de esa teta y no quieren soltar nada de eso ese tipo de representación desde luego tiene un efecto directo en las posibilidades de movilización y lo otro es que nos han convencido de que la libertad individual es superior a la libertad concebida en términos grupales entonces esa libertad individual como es superior legitima por ejemplo que la policía pueda remover a gente que está manifestándose por tapar una calle y por eso cercenar el libre tránsito pero la pandemia nos ha probado por ejemplo que el estado también nos puede cercenar la libertad individual en beneficio a un bien común es decir no podemos sacar los carros a cierta hora o ciertos días o no podíamos ir a ciertos lugares porque el estado mismo decía que el bien común legitimaba que no estuviéramos allí para que no nos contamináramos de COVID-19 o se lo pasáramos a alguien es decir ese discurso dentro de la pandemia si podría ser algo que amalgame luego la posibilidad de protesta social porque en este país eso de caminar por la acera como decía Carmen vestido de blanco y con pañuelito eso no tiene ningún efecto político de nada eso recuerdo que eran las manifestaciones que hacíamos en la universidad en Estados Unidos y dentro del campus verdad no se podía salir es una maravilla ver como tapan las calles ahora en diferentes grandes ciudades de los Estados Unidos como la gente no le tiene miedo a eso del beneficio privado y que se siente efectivamente la gente se siente lastimada herida por un sistema que los ha dejado fuera y que además en términos de la pandemia los ve como desecho no importa si se mueren porque hay muchos más allí que pueden hacer su trabajo ese tipo de encabreamiento digamos es muy posible que sí produzca los ligámenes que necesitamos para que el movimiento social resurja ese tipo de encadenamiento lo han ganado mucho las iglesias evangélicas neopentecostales en la periferia del país es cierto porque han podido amalgamar esos movimientos en torno a la idea de una esperanza digamos en en la religión es posible que en este contexto de pandemia podamos volver a reunificar fuerzas bajo ese sentido de que el bien común eso de que todos deberían estar bien no solo yo eso de que deberíamos ser un país para todos no para unos cuantos eso de que todos debemos pagar según nuestros ingresos eso sí podría eventualmente enfrentar la idea de esta otra de que sobrevivimos solo de forma individual y entonces tal vez volvamos a aclarar que esa burbuja general que se llama Costa Rica tiene futuro como nación porque sin movimiento social esa nación ya no va a poder celebrar ningún 300 aniversario de independencia llegará con costos como maratonista en último lugar ¿verdad? botando los pulmones a la meta del bicentenario no sé si Carmen le gustaría acotar algo al respecto sí tal vez retomar lo que planteaba Adrián sobre el movimiento estudiantil que me parece fundamental como retomar esa parte no olvidemos que tenemos una ley anti huelgas ¿verdad? y desde el periodo del combo del ICE se empezaron a generar leyes para limitar la posibilidad de la protesta pública ¿no? al punto que esto de ir por la acera de blanco sin hacer mucho ruido ¿verdad? se convirtió como en la salida o ir a protestar un domingo a las 4 de la tarde en un parque la huelga y la protesta en el bloqueo de calles necesita incomodar porque de lo contrario nada pasa ¿verdad? entonces el movimiento estudiantil se enfrentó a un proceso de criminalización muy fuerte ¿verdad? cuando se bloquearon calles y se tomaron edificios incluso había una también una posibilidad de que al estudiantado se le cobrara el rayar los edificios ¿verdad? ser demandado por rayar edificios es decir estamos enfrentándonos a un nivel de represión que es muy muy alto y eso hace que sea muy difícil en estos momentos pensar en que la gente vaya a ir en contra de la ley antihuelgas por un lado y en contra de la restricción sanitaria y salir a la calle y protestar ¿verdad? tiene que haber algo como muy fuerte que nos pueda hacer decimos en psicología tomar insight ¿no? tener como ese campanazo que nos diga ahora sí ya esto no lo aguanto y me tiro a la calle no importa que ¿verdad? como está pasando en estos momentos en Estados Unidos en Chile y en otros países yo creo que va a pasar un tiempo hasta que otra vez nuestros estudiantes puedan considerar exponerse nuevamente porque además fueron expuestos de una manera muy burda por las autoridades universitarias ¿verdad? específicamente hablo del rector y eso antes tampoco había pasado ¿no? incluso antes sí había pasado que en la sede de Occidente la directora de ese momento Roxana Salazar acusara a los estudiantes y las estudiantes de violar los derechos humanos y los derechos al trabajo y el derecho al trabajo de los funcionarios ¿verdad? o sea es la primera vez que yo recuerde que una directora de una sede o docente se vuelva en contra del estudiantado por estar peleando por el presupuesto ¿verdad? entonces también ha habido una fractura muy importante y las traiciones ¿verdad? de esas traiciones que señala David me parece que son algo a considerar a la hora de pensar en generar un movimiento ¿no? yo creo que el potencial está ahí o sea cuando creímos que ya los estudiantes no se iban a levantar más tomaron los edificios ¿verdad? o sea yo creo que ahí hubo una gran indignación que fue lo que movilizó pero al mismo tiempo hubo una gran represión se les amedrentó de todas las maneras posibles se les persiguió e incluso hay estudiantes que en estos momentos todavía están por enfrentar situaciones judiciales por haber bloqueado calles ¿no? entonces no sé si llegará el momento si siguen jalándole el rabo a la ternera me parece que va a llegar ese momento en que de verdad digamos la base ¿no? ley antihuelga ahora están con la reforma al empleo público este está el congelamiento de las de los aumentos que son además aumentos mínimos ¿verdad? que no significan mayor cosa en realidad lo que está haciendo el gobierno con todas estas medidas es generar rituales de control y de terror ¿verdad? es decir si ahora hacen esto ¿qué más nos van a hacer? nos van a quitar el salario nos van a tirar la calle se puede generar la crisis que hubo en España con el tema de los desahucios y ¿no? donde ahí se generó un movimiento en defensa de las personas desahuciadas yo yo sí tengo esperanza pero todas las condiciones que hay objetivas digamos que uno pueda analizar me la quitan ¿verdad? yo sí espero que haya un movimiento estudiantil que empiece a generar alguna crítica y alguna movilización de alguna manera que tiene que ser en ese momento muy creativa también y esa es otra de las dificultades muchas gracias Karol creo que se han tocado elementos muy importantes ¿verdad? el panorama como lo sabemos es es gris pero al igual que Carmen yo tengo tengo esperanza ¿verdad? en que se logra articular algo y al igual que me comentó Adrián nos gusta mucho el concepto que mencionó que mencionó David ¿verdad? hay que generar encadenamientos embroncativos ¿verdad? para para salir de esto porque es una situación que exige ¿verdad? de ambas cosas tanto de esta rabia ¿verdad? como de la articulación incluso en momentos en los que tenemos que cuestionarnos hasta los mecanismos de movilización ¿verdad? porque los mecanismos de movilización anteriores han estado muy deslegitimados entonces como dice Carmen hay que ser muy muy creativo yo les agradezco tanto a David como a Carmen y a Adrián nos quedan algunas preguntas pero el tiempo ya nos hemos alargado bastante ¿verdad? yo creo que ha sido muy provechoso y entonces estaríamos terminando la charla acá nuevamente les agradezco y espero que a los participantes les haya agradado a quienes nos escucharon y agradecerle a quienes participaron la Cátedra de Verdad Nacional de Holanda Uremuno constantemente está haciendo actividades la próxima es más o menos en dos semanas no tengo el calendario a mano es el 22 de junio y vamos a discutir acerca de bioética y COVID-19 algunas de las implicaciones desde la desde la bioética que se han que se han dado ¿verdad? pues también no hemos tenido los dilemas de otros países filosofía en bioética se les llama el dilema de la última cama ¿verdad? que es él cuando hay pocos recursos pero tenemos otros temas bioéticos importantes que han ido surgiendo y estaremos discutiendo les agradezco nos vamos muchísimas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias estamos en contacto muchas gracias gracias por haber participado nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.